vale pues mi idea es seguir un poquito con con el modo salvar al mundo del fortnite que la verdad es que me tiene súper despistado los que no lo hayáis visto supongo que estaréis como yo hay mil cosas que ver el battle royal lo tenemos todos dominados pero esto lo dicho el mapa que yo creo que era si no igual prácticamente igual que el que que el que descubres vamos que el que juegas en el battle royale y no y yo ahora mismo no puedo ni ir a héroes escuadrones arsenal habilidad nada de eso lo puedo ver así que voy a página de misión 1 de 10 2 de 10 vamos a hacernos una misión jugar ahora nivel de poder de escudo pero yo no quiero escuadrón no me lo hará con escuadrón no no sé ya os digo que que estoy súper perdido ahora mismo iniciar si no no quiero escuadrones prefiero hacerlo solo escudo antitormentas establecer escudo y tormentas nada más eh madre mía es todo nuevo lo esperaba muchísimo menos profundo no había visto nada cuando me lo compré no sabía por dónde iban los tiros y me lo esperaba mucho menos profundo de lo que realmente es o sea que más allá del battle royale de que les haya sonado a la flauta y le hayan hecho muy bien la base no era mala una base no era mala una base no era mala no puedo creerlo la gente todavía está viviendo ahí y podemos salvarlos esto podría ser nuestra cosa ¿dónde empezamos? oh no tienes uñas lo entiendo tengo personas que también estoy buscando mira entonces ¿qué si hay tormentos y monstruos? si todos nos juntamos podemos traer a todos de ellos a casa ¿Puedes recuperar? ¿que te han documentado? ¡Pueden cerrar más rápido no nos detrás de la puerta! ¡Esta es nuestra aución, Coma carried out! ¡Como,ne置a en la caja! ¡Pap! ¡Lacenas y se prepara el estube de ser contra el trinco! ¡Ah! 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 No, tomé el tiempo. Es solo una horda de monstruos. Bienes. Gracias por guiaros nos vienen, maestro. Ya está, me he pasado la misión Bienvenido a casa, todos Estas ahora protegidas por una espalda temporaria Pero creo que sé cómo convertir esta pequeña base de casa en algo increíble Si pudiéramos upgrade y protegiéndolo Esta espalda de espalda puede mantener a ti y a todos los que te rescate seguros de la espalda Y es donde tú y tus chocos de construcción vienen a jugar Tú eres un constructor talentoso Como Frank Lloyd Wright O Bob Así que vamos a empezar Activa el escudo anti-tormentas A ver Voy a construir la espalda de espalda Si, 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 se lo tengo dominado Voy a construir la espalda de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda Voy a construir la espalda de 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 espalda ¡Suscríbete! 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 Y ahora a defender. Colocamos un poco más de trampa en las estructuras que han construido. Ponga en cualquier lugar que quieras, pero recuerda, este primer ataque va a venir desde el norte. Colocación de trampas. Otro es el techo de pared. Coloca más trampas. Ah, mierda de la copia. Voy a lanzar una granada para lanzar una granada. Espera. Bien hecho. Parece que estamos listos para defender. Si tus paredes hacen daño durante la lucha, puedes repararlas por lo tanto que tengas suficiente material. Puedes crear más armas, pero después, estás listo. Cuando estás listo para empezar la lucha, seleccionamos la espalda de la cónsula de Storm Shield. Sí, volvamos ya, ¿no? Del pirón. No sé, volvamos ya, ¿no? Del pirón. Vale. 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 A ver No tiene excentro Hijo puta ¿Qué es eso? Uy, vale Voy a preparar, no tengo nada dañado, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo voy a vida? ostias es en el de las escuelas ¡Bien! Ya está Hostia, muy fácil, ¿no? Es cosa que tormentas Pero me han dado Como pocos puntos Punto 100 del equipo Sí que yo no sé Ni de qué clave Esto está bien o está mal No lo sé Volver a la base Pues me gusta Este modo de juego Vamos a ver Vamos a hacernos otra misióncita Por supuesto Abrir mi cajita del loot Mierda Y mierda, ¿no? Se utiliza para subir de nivel Le cojo tu llamada gratuita Recomenzada Mísima completada Ah, un héroe nuevo Trofeo La calma tras la tormenta Héroe nuevo Punto de experiencia Héroe Ramírez Ahora Ramírez Hostia, este mola mucho, tío Es que a Ramírez Le veo como cariño Hostia Ah, estos me los dan Para el Battle Royale Esquines nuevas Qué guapo Y mochilas nuevas Muy bien, joder Ah, lo han desbloqueado Todo Hostia Todo ya Chaval Álbum de habilidades Nivel 1 0 de 74 Estamos locos Comprar Buena trabajo Vete ahí Y construy algo increíble Y no olvides Deberte atención A tus puntos de habilidades El árbol de habilidades Es tu mejor Para aumentar El poder de tu base Y obtener Nuevas, poderosas Gadgets Los héroes están Los survivors Están seguros Ramírez Está listo Para acción No es un malo Llegio Vamos a ver Los reportes de status Ok 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 Buena reporte ¿Una pequeña nota? Quizás No intentemos Criar En la sala de guerra Bueno Es mi Dios Qué locura Tío Hay cosas pasando a la vez Pero Llegalmente Tengo Estoy segura Que hay algo Aquí Pop ¿Tienes algo? Pop Aquí vamos En caso de una No sé qué está pasando, chaval. Ah, lo que quiera, supervivientes raros, es que me ha de arma distinta. Un arma, maravilloso, supervivientes de manto coador en este sobre. Refleca, escuperón, caramelón, defensor morado, palo de golf. Dios, campo de techo, me esclavo. Ahora mismo estoy abrumadísimo, chavales. Arsenal, esquemas. Y esto, como lo tengo que mejor inspeccionar. A ver, ¿esto qué es, escopetón? A distancia, escopeta. Confirmar subida de nivel. Confirmar subida de nivel. Y ya, dos subidas. Luego, esto, mejor inspeccionar. Esto no puedo subirle a nivel. Techo de suelo, pollas. Subo nivel. Y ya está. Solo uno ya. Vale, y ahora. Reciclar lote. Esto. Confirmar. Confirmar. Y a ver, voy a cargarmela acá. La verdad. Ah, no. Esto no me deja reciclarlo. No, pues entonces no. Ah, vale. Aquí tengo todo. Venga, eso parece que lo he entendido. Todos los héroes. Ahora llevo a Ramírez. Y puedo elegir entre estos. Puedo llevar al que quiera. Oh, cómo va. Yo no soy saludado. No soy saludado. No lo subo de nivel. Supervivientes. Estos no son héroes que yo pueda manejar. Mejor inspeccionar. Eso es decir, como ayudas. Defensores. Solo tengo a una. Mochila. What is this? Ah, vale. Ah, vale. Bueno. Y va a vale por decir algo. Que la acabo de fabricar, ¿verdad? Eso es lo que acabo de hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien. He fabricado una pistola. Me cago en mi estampa. Cero de diez. Vale, vale. Necesito materiales para construir mis cositas. Eso lo he entendido también. ¿Qué me he dejado sin mirar aquí? Ah, munición te he tenido que construir. No. ¿Y con esto ya puedo fabricarme? Vale. Botín. Que da un diez. En ese momento no voy a hacer nada. A ver, quiero quitarme eso. Eso sí. Bueno. Detalles de la misión en Twitch. Completa esta misión para desbloquear la posibilidad de que tus espectadores reciban misiones especiales de Twitch por tiempo limitado justo después. Bueno, vamos a hacer otra misión. Voy a echar la dura del contenido de todo lo que hay aquí. Vale. Y si quiero... Héroes. Cambiar. Quiero llevar a Ramírez. Calavera. ¿Eso se hace? Sí. Pues iniciamos. Muy bien. Estoy muy bien. Vamos. Gracias. ¡Vamos! Piquísimos materiales que no exigen aceite. ¿Esto es? No. Ah vale, no, eso es para chatear. Ya está durmiendo pero... What the fuck is happening? No. ¿Dónde? Oh, porra. Vale. Vale. Wow! Wow! Gracias. Gracias. Vale. Lo que pienso. Lo guardo en casa y tal. Eso sí lo sabemos. Viaja al laboratorio. Claro. Muy bien. Ahí está. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde está el laboratorio? Para allá, ¿no? ¡Gracias! Finalmente. ¡Huh! ¡Esto es equipamiento de Vendertec! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mira ese computador! ¡Ya está! ¡Echa el vistazo, tío! ¡Pasa por detrás! ¡Wow! ¡Esto es interesante! En el camino a la tormenta, los labos de Vendertec comenzaron a desarrollar armas experimentales. Normalmente, yo lo encuentro distrumpiendo, pero hoy en día, estoy todo en ello. Parece que este labo trabajaba en algo llamado atmosférico. Yo he downloaded this schematic. ¡Dale con probarnos! El de la pola está necesitan de luz blu glu para poder correr la armas. Debería estar en este lab. Ahí hay muchos de unos de los que queremos occynir. Hay dos formas para poder realizar las armas. Puede abrir tu inventario y seleccionar las armas que quieran, o puedes Hill de la cola para poder realizar las armas que necesitan. ¡Lezaremos de alguna llave. Ya he crecido a balas. Ah, que tengo que afuricar más. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos a abrir la mierda esa. Qué raro lo veo en este modo, tío. Uno de tres. Este se nos lo había visto. Vamos a abrir dos de tres. Y tres de tres. Fácil. Vea. Estamos listos. He marcado el objetivo en tu mapa. Esto puede ser para... Es, pero no es, eh. El mapa del Battle Royale. No. 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 Vale, sí. Pero, ¿qué me va a hacer? No, no. 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 No, no. No. No, no. Ni siquiera. No pasa. Oh, más satisfactorio es disparar el 19, eh Que ni nada del rollo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cierra, por favor No está el auto, eh Y se echa un poquito en falta, eh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No es un último intentando la katana de aquí a correr Puta madre, ¿eh? Bueno Esta me cuesta más Me he quedado sin balas Un poco hostia Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy Bueno, voy a echar un par de Battle Royale Y para adelante Seguiré con el modo salvar el mundo Me está gustando Lo iré subiendo Así que espero que os haya gustado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!